¡Esto es Combate! Muy buenas tardes, arranca Compate. Llegamos al viernes, hoy día de eliminación. Hoy se va el primer participante de esta cuarta generación. Exactamente, llegó el día tan esperado. Vinieron llenos de sueños. Son 20 participantes que quieren llegar a la final, pero hoy uno de ellos abandona Combate. Así es, hoy uno se va y están abiertas las líneas de teléfono. Exactamente. Si pueden votar, ustedes deciden quién sigue en Combate, ¿A quién le dan una posibilidad más? ¿Y cómo lo hacen? Mandando Ness, Ness al 2211 con la palabra. Vot, espacio 1, si quieren que sea Macarena. Vot, espacio 2, si quieren que sea Nacho. Vot, espacio 3, si quieren que sea Luz. Vot, espacio 4, si querés que sea Martín. Funcionan perfectamente en el día de hoy las líneas telefónicas. Así que podés empezar a mandar tu SMS, porque tu voto decide quién sigue en Combate. Así es. Arranca la competencia, arranca la eliminación.